Amigos, y aunque no lo crean, yo sigo atarantado con tanta cosa que me encuentro por aquí. Seguimos en la conque y ahora estamos en Editorial Camite. Como ustedes ya saben, Editorial Camite ya tiene un rato haciendo cosas interesantísimas para toda la gente que le gusta la lectura de este tipo de cómics y de mangas, animes también. Y ahora vamos a entrar al stand para que ustedes conozcan el stand que tiene Camite acá en la conque en Querétaro. Y algunas de las cosas interesantísimas que traen, por ahí está Tokio Babylon, por ahí arriba. Bueno, ellos son los que traen una licencia muy importante de las Tortugas Ninja, ya están arriba todas las imágenes. También están por acá, mira, está Helsing, que es una de las cartas fuertes que tiene la Editorial. Helsing está por aquí. Luego, más para acá está Mirai Niki, Mirai Niki, qué padre. Y está casi completa, está completa, está hasta el número 11, 12. Está completa. De este lado, está Invader Sim. Estos son muy bonitos. Si no los han visto, se los recomiendo mucho que los puedan ver. Editorial Camite trae cosas bien interesantes también para toda la gente que le gusta coleccionar. Mira esto, Bernardo. Esto es padrísimo. Volver al futuro. Con el DeLorean. Es la portada completa. Allá está también la otra portada, Volver al futuro. Está ahora de aventura, también. Luego, más acá. Bueno, hay un montón de cosas. Está Scott Pilgrim, que ya habíamos platicado en algún momento, que es una historia padrísima. Por allá está The Walking Dead. Acá está The Umbrella Academy. Está Black Science. Black Science, esto es... Este es muy bueno. Es padrísimo este cómic también. Bueno, ¿qué les puedo yo enseñar de acá abajo? Vamos para abajo. Está Motor Girl. Está Saga. Acá está Saga también. Hasta abajo está Hellraiser. La colección de Hellraiser, para que ustedes la puedan juntar también. Ya me vienen siguiendo, que no les desacomode los libros. Esto es para los fans que realmente siguen mucho, mucho, de repente, a las cuestiones de Power Rangers. Ellos traen también aquí algunas cosas de Power Rangers, junto con una camiseta. Es como un paquete, como el Starter Pack, para que inicies tu colección y empieces a coleccionar cosas por allá. Bueno, acá está Steven Universe, Adventure Time, Uncle Grandpa. Traen muchas... Mira, acá está Un Regular Show. También está Season de Cartoon Network. Está Over the Garden Wall. Acá abajo está Grumpy Cat. Ah, Bernardo es fan de este. Bernie es fan del Grumpy Cat. Es fan de los gatos, además. Es padre. Luego, por acá está... Dead Man Wonderland. Otra manga tan, tan, tan padres. Hay tantas cosas que leer y hay muchas cosas que ellos nos vienen a ofrecer. Está Echo. ¿Cómo estás? Power Rangers, allá están también los cómics. Hace algún tiempo me comentaron que habían revivido a Archie. Yo no lo podía creer porque me dijeron, lo hicieron como más moderno. Yo dije, ah, Archie siempre va a ser Archie. Y no, la verdad es que quedó bastante bien. Quedó muy bien hecho el totalmente nuevo Archie. Aquí está, por acá está Jukehead. Está Black Bones. Hay una cantidad impresionante de cómics. Yo me acuerdo que en nuestra época nada más había como seis. Y ahora hay muchísimas. Está Hard Corps. Está por allá... Archer Armstrong. Wow, hay muchísimo. Por allá hay también muchas cosas más. Hay tanto que ver que la verdad no nos da tiempo de enseñarles todo. Pero, amigos, de verdad, dense una vuelta. Busquen Editorial Camite. Encuentren lo que tienen. Empiecen su colección. La verdad son cosas y temas muy interesantes para la gente que le gusta esto. Nosotros vamos a seguir dando la vuelta porque esta cosa está increíble. Y hay muchísima gente. Entonces, miren, ya hasta estoy sudando horrible. Pero les vamos a enseñar lo más que se pueda de esto. Así es que no se despeguen. Quédense en juegos sujetos y coleccionables. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!